muy buenas a todos soy jota y el día de hoy les traigo unos nuevos vídeos de unboxing sobre las tiendas donde yo más compro manga como llegan los paquetitos el cuidado y todo y este paquetito viene de la tienda Gloob Goblin yo me di ya la molestia de sacarle los datos de abrirlo y todo y aquí como pueden ver vienen los tomos como pueden ver así viene igual yo creo que debería haber algo aquí porque igual se debe mover pero se ve que los tomos vienen hasta con bolsita y podemos ver bien el plástico odioso que debe haberse lo sacado tengo el tomo 9 el 8 y el 7 de full metal no lo alcanzaron a ver muy bien son hermosos este es como un amarillo no se sabe decir este es como un rojo y estos fueron como los el tomo 10 para mi para mi mala suerte estaba agotado en España así que estoy triste porque no voy a tener todos los tomos de de full metal yo quería tener o sea tenía que haberme llegado del 7 al 10 voy a tener que hacer nuevamente el pedido y que me llegue el tomo 10 porque ya encargué del 11 al 13 y me va a faltar uno para completar la colección esta fue la primera vez que yo les compraba esta tienda como dije en el título va a salir la tienda su red social y todo y no son yo estos tomos los pedí en enero principio de enero llegaron la semana pasada o sea la semana pasada llegaron hoy día hoy día y por seguridad y todo les daría una buena calificación son de 100% confiables y para finalizar después que les puedo decir sobre esta tienda que yo les daría un 7 un 7 en que sentido de que de una el envío fue inmediato llegaron y al otro día no pasó pasaron 24 horas y ya los tenía en la casa un buen servicio son muy buena onda las personas que que atienden club goblin yo ya encargué otros tomos ya con ellos y son muy muy recomendados si el video les gustó por favor le dan su pulgarcito arriba los invito a que se suscriban al canal y ya saben y nos vemos en un próximo video adiós y nos vemos el video ¡Gracias!